¿Qué tal? Aquí Leon y en esta ocasión les voy a mostrar el mejor método para farmer materiales en Sekiro. Además lo voy a hacer con dos materiales que son un poquito difíciles de conseguir si van por el trofeo de todas las mejoras. Yo estoy hablando del fulminato de mercurio y el bulto de cera cadáverica. Posiblemente sean los dos materiales que van a ocupar un poquito más, pero pues este método se puede utilizar para cualquiera que ocupen. Ahora, primero necesitan el vórtice dorado, la prótesis que están viendo en pantalla, que se consigue desde el secuestro divino. Ya que lo mejoramos dos veces, el secuestro divino se convierte en el vórtice dorado, que es este abanico que están viendo en pantalla. Ahora, para la primera ubicación les mostraré dónde farmear el fulminato de mercurio. Van a venir al castillo de Ashina al primer spot, pero obviamente ya en la última etapa del juego para que les aparezcan estos enemigos. Lo único que tienen que hacer es avanzar hacia ellos y utilizar el abanico. Lo que hace el abanico es que, y como ven ahí ya me dieron un fulminato de mercurio, lo que hace el abanico en sí es que con el segundo ataque, es decir, presionando dos veces el botón de la prótesis, van a sacarle los ítems a los enemigos sin la necesidad de matarlos. Esto para cuestión de ahorrar tiempo, no es que no los vayan a matar. Obviamente si ustedes sólo quieren saber la ubicación pueden venir incluso sin la prótesis, pero obviamente van a tardar un poquito más. La razón por la que también les paso este método junto con el abanico es porque, como ven, ahí ya me volvió a salir incluso, solamente necesitamos un par de segundos en lo que vamos, activamos y recogemos las cosas. El abanico es nuestro mejor aliado si de farmear se trata. Y finalmente los voy a dejar con la ubicación donde obtienen el bulto de cera cadavérica, que aquí también no obtienen el bulto de grasa, por cierto. Pero repito, sólo les paso estos ítems en primera, pues porque creo que ya se entendió la estrategia que se ocupó para farmear. Simplemente lo único que resta es encontrar el spot necesario para poder encontrar el ítem, cual sea el mineral o material que estén buscando. Ya saben ahora cuál es el método más rápido. Pues nada, sólo les quería compartir esto. Recuerden, el abanico es su mejor aliado para farmear minerales. Entonces, sin más, espero les haya gustado el video. Nos estamos viendo hasta siguientes entregas. Cualquier duda, aclaración o incluso una sugerencia que tengan para subir videos sobre algún guía, tips, trucos, déjenlo en los comentarios. Lo estaremos checando y sin más nos estamos viendo hasta el siguiente video.